hola qué tal chicos y chicas bienvenidos a este nuevo vídeo y esta vez de mouse craft un juego que me he encontrado jugué lo que fue la misión número 1 me pareció que era agradable para venir a mostrárselos y pues voy a volver a hacer para que la vean en realidad no es muy difícil la misión número 1 o la que más él nos está dirigiendo un poco como está el ratón y en realidad miren los ratones se sueltan debo llevarlos a donde está el queso como acá no pueden pasar y se devuelven me entregan este bloque y muy sencillo debo colocar este bloque acá perfecto y ahora si el ratoncito vengan para acá chicuelos vengan para acá ratoncitos vengan a comerse su quesito y ahora sí llegaron a su quesito esto sería la misión número 1 al parecer no se ve nada difícil o bueno no se ve muy difícil y no hay que olvidar que él me está ayudando te voy a poner max así como yo perfecto max vamos ahora max dice selecciona los bloques entonces es como un tetris o no sé si ustedes lo distingan el tetris pero algo muy similar acá veo la figura de la l miren acá está el cubo están en orden bueno vamos a ponerla toma ahora vamos a poner esta perfecto y vamos a colocar la otra perfecto soltamos el ratoncito y el queso para acelerar a perfecto o miren wow rápido corriendo corriendo y el queso y el queso donde está a mírenlo ya apareció como hace su quesito perfecto tres ratones detrás vamos bien iríamos a la número 3 max que dices a ver espacio tan creo que puedo voltear la figura es lo que me está tratando de decir entonces con espacio miren la puedo acomodar a la medida pero pero esperen esperen max aquí debería hay ahora sí no no es que es hacia el otro lado no esta no era esta no era ay por dios perfecto eres tú ve para acá ahora sí eres tú y contigo ven para acá ahora sí ahí esto se está poniendo súper fácil cada vez más fácil no mentiras está ahí miren qué qué torpe me faltaba está acá que pensaba max que como iban a subir no es que aún así no entiendo espera 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 ratosito por favor ahora sí hay dios salgan se que los voy a pichar ahora sí salten hay max por dios y eso que vamos en el nivel número 3 pero vamos bien hasta el momento vamos súper así que esto ay mire mire me lo gané gracias a ver a ver de repente una llamada la excelente llamada bien buenas noticias la buena nueva y entonces perfecto pasamos vamos continuamos en nuestros niveles a ver ratoncitos vámonos acá debería entonces colocar pero acá falta como como un bloque no a ver max piensa 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 un poco usemos esta volteémosla qué pasa si la coloco así así bien bien ahí ya pasarían por acá perfecto yo creo que ahí voy bien y contigo debería ser esto yo creo que con eso logra llegar vamos a ver vamos a ver ratoncito fuiste vamos tres y se fueron eso vamos a acelerar el mono un poco vamos esta hasta no la podíamos coger ahí está se podía coger era con con la otra pero max por dios uy guau se adelantó muchísimo qué pasa acá primero suelta los ratones ok listo max gracias a mira tan y coloca el bloque por aquí esperemos a que los ratones pasen y lo colocamos el bloque ahora sí perfecto este no tenía mucha ciencia no entiendo por qué me lo explicaban así tan detalladamente pero bueno bien 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 miren de fondo guau el experimento está haciendo todo un éxito estos ratones están muy inteligentes a ver fueron tres y tres de tres perfecto eso es lo que me gusta que diga perfecto super vamos acá bueno colocar las algunos niveles ya para bueno vamos a ver yo creo que primero lo suelto el sube al venir por esto vuelve y baja y ahí ya colocó esta bueno vamos ratoncito te fuiste son tres tres chicuelos hermosos no sé si tú usted como pondré esta así y acá vidas como que que se ha activado la pausa guau me están ayudando y ahora como quito la pausa con el fin hay guau en realidad si no pausaba de pronto no alcanzaba hacerlo bueno bien gracias por la ayuda que súper y se comen su quesito a comerse que si todavía no he hecho en realidad ya perdí la cuenta de cuántos niveles he jugado hay como que normal hay verdad mira me faltó bueno 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 chicos y chicas espero les haya gustado el vídeo si les gustó no olviden en darle like y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos suscríbete al canal no siendo más recuerda que yo soy maxi tuning nos vemos el próximo vídeo chao chao y 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